Música Música Hay una fiesta en la guerra Me está tocando la banda Cantando por los caídos Y que los andan en la casa Saludos para mi hermano Quédate la frica mirada Yo todavía soy el bueno Mi cuerpo es para el cariño Los que no me lo dicen Los que no me lo dicen Me encanta el gobierno Nomás para que su hija Música Música Hay que saber avanzar La madre nunca perdona Todos tenemos que adaptar Pero, 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 pero Hago un papo de acá Saludos para mi compañero